Venecia sin ti ¡Qué profunda emoción recordar el ayer! Cuando todo en Venecia me hablaba de amor Ante mi soledad, en el atardecer Tu lejano recuerdo me viene a buscar ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta es Venecia si me faltas tú! Una contra mar, cobijando un amor El que yo te entregué ¡Dime tú dónde estás! ¡Qué tristeza hay en ti! Si no pareces igual, eres otra Venecia más prima y gris El sereno canal de romántica luz Ya no tiene el encanto que hace a soñar ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta es Venecia si me faltas tú! Ni la luna al pasar, tiene el mismo fulgor ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué tristeza y solo está Venecia sin tu amor! ¡Cómo sufro pensar que en Venecia murió El amor, el amor que jurabas eterno guardar! Solo queda un adiós que no puedo olvidar Hoy me nací sin fin! Hoy me nací sin ti ¡Qué tristeza y solo está! ¡Qué tristeza y solo está! Osta la Bundera